Del 24 al 29 de abril se celebrará la Semana de Vacunación en las Américas, que este año celebra su aniversario número 15 y será bajo el lema Vacunate y celebremos un futuro saludable. Además, se celebrará la Sexta Semana Mundial de la Vacunación. En ambas actividades se unirá el Cantón de Pérez Celedón, según lo indicó el encargado de enfermería del Área de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, Sigifredo León. Que son dos eventos que se han juntado y que lo que persiguen es hacer conciencia de la importancia de la vacunación en los niños y en las personas en general y de alguna manera buscar la equidad y la cobertura de vacunación en todos los países del mundo. El acto inaugural será el lunes 24 de abril en el Salón Comunal de Palmares, con la participación de estudiantes y diferentes autoridades. Vamos a tener una inauguración en el Salón Comunal de Palmares y entonces en esa inauguración estamos invitando a unos niños de la Escuela de Palmares. Están invitadas algunas autoridades de salud y en fin, vamos a ver un grupo de personas ahí de diferentes edades y diferentes instituciones que vamos a hacer ese acto inaugural y entonces a partir de ese día, a partir del día lunes, se estarán llevando a cabo diferentes actividades durante toda la semana en celebración de esta semana de vacunación de las Américas, cuyo lema es vacúnate y celebraremos un futuro más sano. Durante la semana estarán visitando casas para revisar el carnet de vacunas de las diferentes personas y otros centros. Vamos a estar revisando carnet de vacunación para detectar a aquellos niños o adultos que les falte alguna vacuna y poderles aplicar la que les falte. Hoy vamos a hacer algunas investigaciones de campo en donde vamos a ir casa por casa revisando que estén bien de vacunas la gente y vamos a hacer algunos murales o alguna información que se va a pegar o que se va a tener en los puestos de vacunación y no se vais para informar a la gente sobre la importancia de las vacunas y sobre el evento que se está realizando en esa semana. También dando información a la población. En realidad vamos a estar informando y realizando algunas actividades como lo dije antes paralelamente a lo que se hace todos los días en los puestos de vacunación de tal manera que la población esté informada y entienda que es lo que se está haciendo pero las actividades van a ser paralelas a lo que se hace todos los días en los centros de salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las vacunas refuerzan el sistema inmunológico y ayudan a combatir más de 20 enfermedades peligrosas.